Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber informa. Intento de secuestro fallido. Imágenes de una cámara de seguridad difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York muestran el momento en que un hombre sale de un automóvil y secuestra a un niño de 5 años. De inmediato su madre se arroja sobre el auto y tras forcejear con los secuestradores logra rescatar al niño a través de la ventana del automóvil. El intento de secuestro ocurrió el 15 de julio en el barrio Queens de Nueva York. Según las autoridades, el niño no resultó herido. La policía informó que atrapó a un hombre de 24 años y pidió ayuda pública para identificar al otro sospechoso. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. Grupo El Deber informa.